Porque Anthony Zambrano despertó pasiones con su destacado papel en los Juegos Olímpicos de Tokio, y lo que falta. Pues miren, les cuento, el día que consiguió su medalla de plata, según la registraduría, 17 bebés fueron registrados con el nombre del atleta olímpico. Además, ya hay ocho solicitudes para cambiarse el nombre por Anthony. Pues Leslie Pérez le ha hecho seguimiento al furor que generó en varias madres del país, nuestro medallista olímpico, que seguramente, mi querida Les, fue inspiración para registrar con el nombre de Anthony a sus hijos. Cuéntenos lo que averiguó. Adelante. Andrea, así es. Mire, Anthony, pero también Luis Javier y Mariana son los nombres que más se han solicitado de los registros civiles de todas las notarías del país. Según lo que ha dicho la registraduría, es que Anthony ha tenido una mayor acogida, de pronto por lo sonoro, o también por la historia de superación que hay detrás de este deportista olímpico, o por el orgullo patrio que eso nos significa. Y es que, mire, solamente en esta registraduría que está a mi espalda, ubicada en la localidad de Puente Aranda, ayer, aquí en Bogotá, se registraron tres bebés con el nombre de Anthony. Esta situación ocurre con más frecuencia en las notarías de la costa atlántica, pero también de Medellín y de aquí, de Bogotá. Con este dato curioso, yo me despido, no sin antes decirle que también habrá una avalancha de nombres de Anthony cuando él regrese aquí al país. Bueno, con esta noticia, yo retorno a nuestro centro de noticias, que ustedes tienen mucha más información. Paola.